Un desierto arido, un verano sin calor soy yo Cuando estoy sin tu amor Si supieras como estoy, nunca pensé que llegaría a esto Al despedirme yo de lejos, anhelando un reencuentro Y yo sin tu amor, no podría imaginármelo Te pido que no me vayas a dejar Yo sin tu amor, yo no lo veo, no Yo sin tu amor, ni imaginármelo Lo único que veo es tú y yo Envejeciendo juntos Yo sin tu amor, yo no lo veo, no Yo sin tu amor, ni siquiera imaginármelo Porque cuando yo me enamoré de ti Fue una vez para siempre Somos uno compañera, mente y alma compartimos Y el dividirnos sin justicia, sería nuestro corazón Y yo lo cumpliré, aunque tenga que pelear con mil soldados Yo sin tu amor, yo sin tu amor, yo no lo veo, no Yo sin tu amor, ni imaginármelo Lo único que veo es tú y yo Envejeciendo juntos Yo sin tu amor, yo no lo veo, no Yo sin tu amor, ni imaginármelo Porque cuando yo me enamoré de ti Fue una vez para siempre Fue una vez para siempre Yo sin tu amor, yo sin tu amor, yo sin tu amor, yo sin tu amor Yo sin tu amor, yo sin tu amor, ni imaginármelo Lo único que veo es tú y yo Envejeciendo juntos Yo sin tu amor, yo sin tu amor Yo sin tu amor, yo sin tu amor, ni imaginármelo Porque cuando yo me enamoré de ti Fue una vez para siempre Wow, 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 wow Oh, wow, wow, wow Música Música